Las cosas claras para la paz. La venta de combustible a los contribuyentes que tienen mora de impuestos municipales por vehículos puede permitir a la alcaldía recuperar aproximadamente 200 millones de bolivianos. Se ha acordado con la AMB gestionar que se aplique a través de la ANH en las próximas semanas, meses, la restricción de venta de combustible para vehículos que tengan mora. El cóndor Ilimani, que nació en el zoológico Vestipacos, salió por primera vez de su nido y dio sus primeros aleteos tras permanecer cuatro meses bajo el cuidado de sus padres. Las cosas claras para la paz.